Brujería. Magia blanca. ¿Cómo atraer abundancia material utilizando un huevo? Cubrir una mesa con un mantel o paño verde. Disponer en el centro de la mesa un huevo crudo. Sobre un plato blanco encender tres velas verdes. Escribir con tinta dorada sobre una tira de papel verde, como cinta, el monto que anhela. Visualizando el deseo ya cumplido. Atar la cinta de papel junto con un billete alrededor del huevo. Enterrarlo en el jardín de la casa al lado de un árbol.